Precisamente en este tema, las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han activado el protocolo de seguridad para exigir a las autoridades migratorias de los países vecinos el cumplimiento de los derechos humanos a todos aquellos hondureños que viajan en esta caravana migrante. Aproximado de 70 personas, desde la Central Metropolitana de San Pedro Sula, ya el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en los días anteriores, a través de la Comisionada Nacional, se habían girado lineamientos a cada una de las oficinas nacionales del CONADE para el monitoreo y la atención y seguimiento de la caravana que estaría saliendo, prevista para el 15 de enero, pero como todos sabemos, la noche de ayer inició un grupo de personas. Además, se está haciendo un monitoreo en la Central Metropolitana el día de hoy, también el día de mañana, para verificar si habrán otros flujos de personas migrantes con miras a salir hacia el norte de América para brindar el mismo acompañamiento. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a través de la titular, ha activado el protocolo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman con las oficinas de Guatemala y México a nivel de instituciones nacionales de derechos humanos para el acompañamiento y también la garantía de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.